La ciudad de Dubái se ha convertido en una importante ciudad global en las últimas dos décadas. La capital de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos es conocida por sus tiendas de lujo, su vida nocturna y sus decadentes rascacielos. Uno de ellos es el Hotel Burj Al Arab, el cuarto hotel más alto del mundo, y se encuentra en una isla artificial frente a la costa de Dubái. Su suite más cara, la Royal Suite, es una maravilla para la vista, ubicado en el piso 25 con vista a la portería y solo accesible por ascensor privado. La menor de sus características impresionantes es su tamaño absolutamente asombroso de 8400 pies cuadrados con una escalera de mármol que lo saluda en la entrada. Tiene pilares enormes, todos cubiertos de oro de 22 kilates. La suite está dividida en áreas temáticas para hombres y mujeres y también cuenta con un gran comedor, biblioteca privada, tres baños de calidad, spa con accesorios de mármol y oro, y por supuesto también hay una sala de cine privada. Si no te gusta la selección de almohadas, puedes elegir diferentes del menú especial. Esta suite increíblemente extravagante en el corazón de la ciudad más vibrante de Medio Oriente cuesta alrededor de 24 mil dólares por noche. Tokio es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y es conocida entre los viajeros por su combinación de elementos tradicionales y ultramodernos. Los viajeros que conocen su cocina también saben que la capital de Japón es absolutamente insuperable en la escena gastronómica internacional. La guía Michelin, que otorga estrellas a los restaurantes y hoteles por su excelencia, otorgó 191 estrellas en total en su guía de alta cocina. En Tokio, eso casi es el doble que en París, el competidor más cercano. En consecuencia, la suite Reese Carlton, del hotel de 5 estrellas del mismo nombre, tiene un lujo moderno escrito por todas las partes. Las enormes suites de 3.300 pies cuadrados, en sus 53 pisos, ofrecen vistas espectaculares del horizonte de Tokio en el jardín del Palacio Imperial. La estética del este y el oeste se hace eco de la ciudad misma con lujosas habitaciones y dos impresionantes baños con superficies de mármol, completos con todas las comodidades. La ubicación de la suite en lo alto de uno de los mejores hoteles de Tokio también ofrece fácil acceso a algunos de los restaurantes, teatros y museos más aclamados del mundo. Planifique su noche perfecta mientras contempla esta increíble ciudad, y si puede pagar la suite Reese Carlton, será mejor y legendaria. Una noche en este pináculo del lujo ultramoderno le costará 25.000 dólares. Hablando de París, la capital francesa ha sido famosa por su cocina desde el siglo XVIII. Hay más de 9.000 restaurantes en la ciudad y muchos de los chefs franceses más famosos son dueños de restaurantes en París. También ha sido la capital de la alta moda durante siglos, y continúa dominando las tendencias en la industria de la moda. Incluso hoy en día, ubicado cerca de la Torre Eiffel, el histórico hotel Plaza Athéni ha experimentado varias renovaciones en la última década. En 2012, su lujosa suite real se sometió a una actualización que la convirtió en la suite de hotel más espaciosa y costosa de París. La increíble suite de 4.800 pies cuadrados contiene cuatro dormitorios, dos baños, una cocina completa y una oficina. El diseño interior actualizado presenta una combinación de estilo clásico y moderno, por supuesto, los baños decadentes son un elemento principal. Sus accesorios están hechos de mármol italiano importado de Verona y un baño. Cuenta con un jacuzzi completo y una sala de vapor. Mientras que el rediseño le ha dado espacio a una sensación más moderna, los muebles antiguos son de la época de Luis XV y se relacionan con la decoración para un ambiente claramente clásico. La royal suite, apropiadamente nombrada, es realmente adecuada para un rey y ayudará a ser uno si espera pagar la tarifa actual de alrededor de 26 mil dólares por noche. Cuando se trata de las principales ciudades históricas y muy pocos visitantes, les encanta el recorrido antiguo. Conocida como la majestuosa capital italiana de Roma, la historia de la ciudad dura más de 2.000 años y es vista como el lugar de nacimiento de la civilización occidental. Produjo muchos de los primeros grandes logros en las artes, las ciencias, la educación y la cultura. Hoy en día es la decimocuarta ciudad más visitada de Europa, con millones de turistas cada año que vienen a ver sus museos y monumentos antiguos. El Westin Excelsior Hotel ha sido llamado uno de los más lujosos hoteles en todo el mundo. Mientras que algunas de sus habitaciones están a tiro de piedra de la asequibilidad, su suite de lujo llamada Villa La Cupola tiene un precio increíble. Cuenta con 5 pisos de lujo de 5 estrellas con un total de 60.100 pies cuadrados. Y si eso parece excesivo, tenga en cuenta que no incluye los balcones y terrazas que se suman otros 1.800 pies cuadrados. La suite tiene su propio ascensor privado que conduce a un área de fitness junto con un teatro privado más un total de 7 habitaciones. El mármol nogal italiano y frescos pintados a mano se encuentran entre la decoración elaborada y costosa, candelabros antiguos, una copola privada, su propia bodega y más. Las cosas de lujo son demasiado numerosas para enumerarlas. Por supuesto, simplemente puede reservar una o dos noches y comprobarlo por sí mismo cuando esté en Roma, si no le importa los 30.000 dólares por noche. Si está buscando el máximo lujo, no vayamos más allá de la decadencia capitalista estadounidense. Las Vegas es anunciada como la capital mundial del entretenimiento y nunca deja de intentar día o noche estar a la altura de esa facturación. La ciudad turística de renombre internacional, con su famosa franja, es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Las Vegas ha sido durante mucho tiempo un líder en la industria de la hospitalidad de lujo. Como tal, su suite de hotel más cara es simplemente asombrosa en su extravagancia. Se encuentra la suite Sky Villa en Palms Casino Resort, 30 pisos por encima de la franja. Un palacio de 9.000 pies cuadrados en el cielo con mayordomos privados que atienden sus necesidades y la de sus invitados con todo el lujo esperado. La suite cuenta con un elevador de vidrio al dormitorio principal que tiene una espectacular vista panorámica de 360 grados de la ciudad. También posee un gimnasio privado y una sala de masajes. Además posee lo último en espectáculos, la piscina privada climatizada, que está ubicada en dos pisos con vista a la ciudad. La suite se transforma en un club nocturno privado completo con luces de neón con un sistema estéreo de sonido envolvente. Es un palacio para las estrellas de rock. Todas las celebridades que han estado aquí debieron pagar la cantidad de 35.000 dólares la noche. Francia es uno de los dos países que está en la lista para hacer una aparición repetida. La ciudad de Quenne en la Riviera Francesa es, por supuesto, mundialmente famosa por su festival internacional de cine, que es quizás el más influyente del mundo. Es un escaparate importante para el cine internacional. La ciudad también es conocida por su ultra exclusivo estético y como un patio de juegos para los ricos y famosos. Además, es el hogar de una serie de hoteles y resorts de lujo. El Hotel Martínez, diseñado por Hyatt en 2012, fue inaugurado en 1929 y rápidamente se convirtió en uno de los hoteles de lujo más respetados de Francia. Su suite penthouse tiene 3.200 pies cuadrados de lujo, ubicados en su séptimo piso con una vista asombrosa de la bahía de la ciudad. Su terraza privada, creas o no, es casi tan grande como la suite en sí misma, con una superficie alucinante de 2.900 pies cuadrados. Los baños increíblemente espaciosos están equipados con mármol, un sistema de sonido Bose para toda la suite que satisface sus necesidades musicales. También tiene un mayordomo que cumple cualquier otra necesidad que pueda tener. Un lujo como este en una ciudad conocida por su historia de amor, con todo lo que usa el Ritz, tiene un precio elevado de 37.500 dólares la noche. El Palacio Raj fue una vez la más antigua y una de las mansiones más grandes de la India. En 1996 se convirtió en un impresionante hotel de lujo. En este hotel cada suite es de gran lujo, cada una tiene su propio mini museo privado y están decoradas con muebles antiguos de valor incalculable. El comedor es incluso el hogar del candelabro más grande del mundo. Pero la joya de la corona es el Raj Palace, la cual es la suite de hotel más cara de toda Asia. La suite presidencial, también conocida como pabellón Marahag, es de cuatro pisos conectada por un ascensor privado. Cuenta con 16.000 pies cuadrados de espacio. El primer piso contiene el salón privado y el bar. La segunda casa es el museo privado con paredes intrincadamente decoradas con detalles en oro y trabajo cercano. También tiene vista a los patios y jardines. El tercer piso tiene un lujoso comedor adornado con decoraciones invaluables. La cuarta tiene una azotea privada con impresionantes vistas de la ciudad, spa privado y entrada directa. También posee mayordomo privado. Los baños tienen accesorios de oro macizo y plata. Los muebles antiguos están hechos de plata, oro y marfil. Cada detalle de esta opulenta suite grita lujo. Para estar en el Majará solo tiene que pagar una noche que le costará 45.000 dólares. La única otra entrada estadounidense en nuestra lista está ubicada en la Gran Manzana. Por supuesto, no requiere presentación. La ciudad de Nueva York es simplemente la capital cultural y financiera del mundo, el líder mundial en comercio, tecnología, moda y más, y hogar de una buena cantidad de hoteles de lujo de renombre mundial. Inaugurado en 1993, The Four Seasons New York es un hotel de cinco estrellas con una excelente reputación por su servicio y lujo. Incluso la menos costosa de sus habitaciones le costará 1.200 dólares. Su penthouse, Ty Warner, ubicado en el piso 52, es en este momento la suite de hotel más cara de los Estados Unidos. Nombrada en honor al propietario del hotel, la suite de 4.300 pies cuadrados fue una colaboración entre el diseñador Peter Marino y el famoso arquitecto Ian Pei, quien salió de su retiro para trabajar en el proyecto. Adornado con oro de 22 kilates y con amplios techos de estilo catedral de 25 pies, las comodidades de la suite están absolutamente increíbles. Además del entrenador personal y el chofer privado, cuenta con llamadas globales ilimitadas y televisores que pueden recibir literalmente cualquier canal del mundo. La decoración de la suite es absolutamente impecable. Paredes con incrustaciones de candelabros de bronce dorado de nácar y cuatro puertas francesas que se abren a la vista más perfecta del Central Park en la ciudad que no encontrará. Una estadía más lujosa o costosa en cualquier lugar le costará más de 50.000 dólares por noche. Si hay una ciudad importante que puede abrumar a los visitantes con su conexión con la historia, incluso más que Roma, es Atenas en Grecia. Su sitio ha estado habitado durante miles de años con su registro. Solo su historia se remonta a 3.400 años y sigue siendo un importante centro de comercio internacional. El Grand Resort Lagannisi es un hotel de 5 estrellas frente al mar, con una gran reputación internacional por mimar a sus huéspedes con 18 suites. El nivel de comodidad varía de lujoso a mentalmente alucinante, con un ultra lujoso encarnado en la segunda suite del hotel más cara del mundo, Royal Villa. La suite de 4.400 pies cuadrados cuenta con todas las ventajas. Posee algunos baños de mármol, área privada de masajes, servicio de mayordomo, estacionamiento privado, pisos con calefacción y un piano de cola completo, con pianista si es necesario. Como si eso no fuera suficiente, hay dos piscinas privadas climatizadas, una cubierta y otra al aire libre. Hay un hermoso jardín privado de 7.000 pies cuadrados. Esta suite frente a la playa tiene prácticamente todo lo que increíblemente los ricos podrían desear, solo que costará los pequeños 50.000 dólares por noche. Finalmente, la suite Royal Penthouse en el Hotel President Wilson en Ginebra, Suiza, ha sido reconocida recientemente como la suite de hotel más grande y más cara en el mundo. Ubicado en el piso 8 y superior del hotel, se rumorea que la impresionante suite de 18.000 pies cuadrados ha albergado celebridades internacionales como Bill Clinton, Michael Jackson y Bill Gates. La suite ocupa un piso completo y ofrece una vista increíble del lago de Ginebra con dormitorio principal, múltiple y sala de estar. Además, tiene un comedor con capacidad para 26 personas. La suite tiene superficie y espacio para entretener a invitados famosos. También tiene su propia sala de juntas privada, una terraza de 1.700 pies cuadrados con un telescopio, un centro privado de medios, sala de billar y uno de los pocos televisores de pantalla plana Olufsen y Bong de 103 pulgadas que existen. Tiene tomas de arte originales, electrodomésticos de gama alta disponibles, los muebles y decoración más exclusiva. La suite también tiene una cuenta de las necesidades de sus ocupantes ricos y famosos, con énfasis en la seguridad. Tiene un sistema de detección de movimiento, ventana a prueba de balas e incluso puertas blindadas. El hotel lanza en su propio equipo de seguridad privado durante su estadía. Todo esto se suma a la más extravagante de todas las experiencias de hospitalidad. La suite Royal Penthouse es lo último en habitaciones de hotel de lujo y la más cara de todas cuesta 80 mil dólares por noche. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. También puedes seguir ahora mismo mirando videos como este en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!